buenos días mi gente buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén viendo Puerto Rico a pie, nuevamente dando la caminata para toda mi gente de la diáspora, Boricua que está por allá y lo que está aquí también en la isla hoy me encuentro en el pueblo de Bayamón estamos en Bayamón y voy a comenzar esta caminata la conocida calle Comerío, que es la 839 también y de frente a mí pues estoy en la misma intersección de la carretera número 2 y la Comerío por ahí si ven donde dice Express Bonnie, eso ahí era un Martin Barbecue por muchos años y esa calle que entra por ahí, eso es Vistalegre comprende Vistalegre y Terceca ahí con un montón de de urbanización y la barriada, yo entiendo que Vistalegre es una barriada más antigua de del pueblo de Bayamón y estoy aquí porque para mí Bayamón es bien bien especial esto que estamos, le voy a explicar ya mismito porque esto que estamos viendo aquí era un sector comercial sumamente grande, esto eran dos calles que corrían paralelas y llegaban al corazón del pueblo de Bayamón a la misma plaza y hace unos años atrás esto lo expropiaron y se hace este complejo de condominio pero yo comparo también a esta área aquí de Bayamón con Río Piedra y mis papás, como yo le comenté en videos anteriores pues siempre estaban en los mercados y mi papá era oriundo de aquí y uno de los mercados que se visitaba cuando no íbamos a Río Piedra o a la calle Eloisa era aquí Bayamón y por eso la verdad la cuestión de que es algo especial para mí esto, tú entrabas a esta calle y ambos lados habían comercio, habían vendedores ambulantes habían tiendas militares por montones y había una calle que corría paralelas en la parte de la calle Comerío que también ocupaba ciertos comercios pero toda esta gente fueron expropiadas en un momento dado y ahora pues hicieron este complejo aquí de edificio de condominio y en esto fue lo que se convirtió yo voy a hacerles recorridos que mi santo padre, mi papá papi, donde quiera que esté pues te damos un montón pronto nos reuniremos porque así es la vida y voy a hacerles recorridos aunque ya las tiendas no existen aquí para que ustedes vean el recorrido que yo pasé y nada y que caminen conmigo como siempre en Puerto Rico a pie acuérdense mi gente, Puerto Rico a pie es un canal de entretenimiento brindamos información también pero la intención es que mi gente camine en primera persona aquí conmigo y disfruten de estas caminatas como si ellos estuvieran aquí conmigo yo no edito el audio porque yo quiero que ustedes escuchen el sonido ambiente y se sientan como si estuvieran caminando conmigo acuérdense, ese es el fin de este canal que ustedes disfruten estas caminatas y nada, recuerden donde se criaron cuando venían con sus papas de compra que doña Funano venía a limpiarle en la esquina que Funano hacía esto eso es lo que yo quiero que las personas revivan y máximo mi gente que está en la diáspora quizás por razones de salud compromisos, trabajos pues no pueden venir a la isla pues aquí tienen un recorrido para que lo disfruten aquí tenemos al Nova College en una tienda Grand Store la veo que está cerrada aparentemente pues ya no está en funciones este tramo aquí pues sería como una extensión de la calle Comerío porque así en un momento dado fue y aquí a mano derecha ven el complejo que les menciono que ahora pues son unos condominios y uno de los que ha permanecido y que se ha desarrollado que lo he visto que se ha desarrollado es la tienda de Almistobal que queda en la misma esquina de la carretera 167 y la intersección que entra hacia hacia el mismo corazón del pueblo de Bayamón la vemos allá al fondo no sé si la pueden apreciar con el vuelo color orange chinita como decimos nosotros acá el día está está bonito está soleado no hace mucho calor no hace mucho calor está bonito el día la humedad está baja no hace ese calor ¿verdad? tan incómodo y este es el recorrido que mis padres hacían cuando venían de compra mi papá es oriundo de aquí nació aquí en Bayamón se escribió en Vista Alegre yo nunca tuve contacto ¿verdad? con con esa familia extendida por parte de él solamente ocasionalmente porque mi papá al igual que mi mamá emigraron en los años 50 al principio de los 50 por ahí emigraron a Nueva York los Estados Unidos y usted sabe que se pierde un poquito ese lazo y antes no era tan fácil viajar pero después mis padres vienen acá treintones treinta y pico por ahí más o menos de año que ya tenían quizás llegando a los 40 se mudan nuevamente a Puerto Rico y entonces pues continuaron su vida acá y muchas pues de las cosas que los recorridos que yo hago pues han relacionado con su vida y su trayectoria ¿verdad? sus vivencias me voy a mover aquí para que va en la tienda a la que me refiero el almixtual está sobrevivido pero miren qué moderna está que no es la la típica almixtual que había antes que eran todas las vitrines y tú veías todas ponían las cuchillitas las balitas estas de salva los rifles de pele pues esto ahora es otro concepto pero sigue dando el mismo servicio vamos por aquí voy a ubicar ahora en la misma entrada esta es la 167 porque quiero ir a la plaza del mercado que las veces que yo la visitaba pues miren miren la tienda el almixtual miren qué bonito esta gente tiene aquí de todo este como le dije la plaza del mercado la cerraron en un momento dado y en el 2010 la reabrieron con otro concepto mucho más moderno y una estructura que es hasta ecológica y nunca he entrado a ella sabes yo ahora mismo lo que tengo en mi mente es cómo era esa plaza del mercado quizás en los 80 principios los 90 que aunque paso por aquí a menudo pues no no he entrado no he entrado a la plaza déjame moverme acá para que vean todo este concepto que había aquí esto era si no me equivoco como un estacionamiento que daba cupo para la gente de la plaza pero ahora está el complejo ¿verdad? de 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 como quieran llamar aquí están viendo ahorita vamos a entrar por ahí que vamos dirección a al pueblo bueno seguimos por aquí un sabadito temprano mucho mucha gente por ahí para arriba y para abajo vayamos se funda el 22 de mayo de 1772 anda como pueblo y como siempre en la descripción le voy a dejar un poquito más de información el que necesite o quiera saber más pues le dejo el link también ok mi primera mi primera impresión está super modernizada se ve muy bonita este pero un concepto completamente diferente el que teníamos antes completamente diferente antes era un edificio en concreto armado enorme y y ahí estaban todas tú entrabas y eso era el típico de de plaza de mercado había poller había carnicería vendían dulces típicos había de todo vamos a entrar por aquí para que vean más o menos cómo está esto otro concepto completamente diferente que estábamos acostumbrados a una típica plaza de mercado tiene aire acondicionado hay un restaurante aquí adentro hoy es sábado está un poquito lento supone que haya un poquito más de de movimiento un poquito lento una vueltita por aquí para que vean miren qué bonito está qué curioso pero sin ánimo verdad ya es una plaza del mercado completamente moderna no era lo que estábamos acostumbrado a a ver en aquel momento mira aquí tienen un área que venden souvenirs y fruta se llaman los frutos del abuelo y aquí para que vean más o menos la dinámica del negocio y una panadilla repostería dentro de la misma plaza vamos a ver aquí afuera para que seguimos mostrándole no está mal mi gente no es que el sitio no no sea un punto comercial fastible o que esté en buenas condiciones no me refiero a eso es que lo que conocemos como plaza del mercado fue ese concepto que lo tengo completamente vivo en en mi memoria que tú entrabas y lo primero que tú veías era que si los pollitos de colores veías una pollera mano izquierda este veía la típica tienda que vendía instrumentos musical que si güiro bongo se tenían guitarras eso ya no lo vi ahí es algo completamente moderno como le digo otro concepto de una plaza de mercado moderna yo visité la la plaza del mercado de de Ponce y es más o menos el mismo concepto pero aún así mantiene cosas bien autóctonas de nosotros y no es tan moderna como esta pero al entrar aquí pues rápido se viene a mi mente ese inclusive ese olor a pollo mojado como uno dice a carnicería al bacalao este que ponían en en la en las banquetas estas de madera eso pues ya no no existe que si el puesto que tenía un montón de fruta vegetales nada de eso lo tienen ahí eso ya básicamente ha desaparecido concepto más moderno no es que esté ¿verdad? feo es que los tiempos han cambiado pero esa ese concepto como le expliqué de plaza el mercado que había un momento ya no no existe caminé de regreso por la 167 voy ahora a subir hacia la plaza de recreo esta era esta era la ruta de los viejitos míos cuando venían a comprar voy a moverme acá para que vean esta área aquí es toda aquí a la plaza del sol y esta escuela aquí si no me equivoco la la vayamos a high school que es la agustín tal si no me equivoco porque esta escuela también es bien antigua me voy a mover ahí para que la gente que estudiaron aquí pues vean cómo está esto ahí voy a mover por aquí para que la vean rapidito aquí está la escuela ahora lo veo bastante cambiado no sé si han hecho otro tipo de de concepto aquí pero nada seguimos por aquí caminando algo bien particular cuando tú caminabas por aquí por 167 intersecabas en la calle comerío para entrar a la que llega la plaza de de recreo que es la creo que es la Santiago Bebe esa esta esquina aquí era básicamente imposible cruzarla mi gente había tanta y tanta gente y siempre recuerdo que los sábados había un policía dando tránsito porque todo esto estaba lleno de comercio y vendedores ambulantes con mesa y esta esquina aquí tú no podías básicamente ni pasar y siempre recuerdo que había un policía en la esquina dando tránsito porque si no ya usted sabe se formaba un regulo vamos por aquí ahí está el Santiago Bebe esto aquí era un mal de gente también bien parecido al concepto que le estaba que le ha dicho el video anterior de Río Piedra y vamos entrando y usted ven el cambio que ha habido miren lo que hay aquí teléfono público no sé si este en funcione pero pues todo esto estaba lleno de mercaderes por ahí de osito mismo concepto de Río Piedra se te perdía la vista miren ese este es la canalización de Río Bayamón parte ahí creo que llega de acá y esta es la toma de de todo esto aquí pues esto era un mal de personas también aquí ¿sabes? vendían ropa vendían de todo vendedores en la parte al frente de de los negocios este los autoparlantes con música y anunciando pues su mercancía especial mira este es Maribel Fashion un negocio bastante antiguo Mario Fantasy otro negocio también observarlo por aquí aquí venden efectos de gorra este veo que hacen detalles de trofeos etc vamos por ahí estamos este es un tramo cortito pero como le digo se extendía desde la calle Comerío a intersecando allá la número 2 y eso era un montón de comercios que había en esta área yo recuerdo yo recuerdo también que mis padres en adición a eso pues cuando era semana santa pues venían acá o el mismo viernes que era la procesión que hacía la iglesia católica y veíamos la procesión porque era una de las velas más llamativas y más más grandes que se hacían en un momento dado un negocio por ahí surprise ventas por mayor de tal oye que muchos negocios pues como he comentado siempre pues pues han cerrado se han tenido que pues de una forma u otra cambiar su concepto reinventarse vamos subiendo por aquí una cuestita aquí buena gente pues todo o sea cuando estaba el viernes santo mis papás venían acá también mis papás se estacionaban para que yo quería hacer ese mismo recorrido yo no pude hacerlo porque ahora tienen una velja ellos se estacionaban en el Bayamón North Shopping Center que es el que está en la misma intersección de la número 2167 y ahí de ahí ellos caminaban hacia acá y dándole aquí para que vean ya llegué hasta la plaza de recreo para que vean y les voy a hacer una anécdota bien particular de este lugar precisamente aquí en este frente a la iglesia precisamente aquí le voy a explicar qué fue lo que pasó ok todo data que estamos un viernes aquí eh viernes santo y estaba pues transcurriendo frente a nosotros había aquí había un mar de personas estaba transcurriendo frente a nosotros por la procesión y había una eh verdad tatuilla de la Virgen María que la cargaban eh entre 12 personas aproximadamente porque era enorme y las personas de esta área tendían a comprar rosas rojas y las lanzaban cuando la Virgen ¿verdad? como madera de reverencia eh o respeto ¿verdad? a sus creencias pues tiraban esas rosas y una de las rosas cayó precisamente en la mano de la Virgen y fue una situación ¿verdad? para los creyentes esto se quería caer aquí de las personas gritando se arrodillaron a orar este fue una situación bien particular esto yo le estoy hablando esto debió haber sido a qué sé yo como eso en 1978 79 aproximadamente y nunca voy a olvidar eso eso para mí era fue impactante aquí había otra estructura otro edificio pero pues lo tumbaron veo que este que está en la esquina que es el que yo le digo donde lanzaron las rosas pues está todavía lo han modernizado está pintadito se ve lo más bien aquí había otro edificio que era como residencial y abajo tenía unos locales pero ya no no está ok esta iglesia que está aquí es la parroquia de invención de la Santa Cruz data data del 1772 básicamente cuando se fundó el pueblo de Bayamón y entiendo que aún pues da servicio a la comunidad como les digo yo transcurro por aquí en ocasiones pero no me detengo a estar en el en el pueblo no entra al pueblo como tal me voy a mover por aquí porque aquí separaban los piragüeros separaban los chicharroneros porque ustedes saben que Bayamón se conoce como la ciudad del chicharrón y después en la época moderna pues el pueblo de la ciencia por el parque que se hizo un momento dado en la misma 167 casi llegando o en la misma intersección antes de llegar a la río hondo entonces les voy a mostrar aquí caminando por ahí vayan viendo la iglesia por el lado aquí todavía vemos que hay muchas estructuras antiguas edificios que son históricos miren este edificio que está aquí al igual que este miren por aquí para que vayan viendo la parte de la iglesia está lo más bonito este pueblo hallamos siempre se ha distinguido por ser una ciudad bien progresista y su manejo de la economía siempre ha sido exitosa hay un paseo que lo vamos a tomar por aquí para que lo vean este si no me equivoco es José Celso Barbosa vamos por aquí caminando mira hay una anécdota de por qué se le dice el pueblo del chicharrón y es porque hace muchos años atrás dice que frente la calle de Palma frente a José Celso Barbosa había un hombre que se llama Ñoco y este se popularizó haciendo la típica fritura de la piel del cerdo y eso hizo que que en un momento dado se popularizara con el pan de hogaza o como le conocen también el pan de cachete buenos días ¿cómo se llama esto aquí? Paseo Barbosa muchas gracias estaba correcto mi gente Paseo Barbosa pueden ver oye se nos acostó el sol como dicen no hay tanto sol ahora por aquí caminando pues eso del chicharrón le voy a dejar la descripción para que entonces el link para que vean la información le voy a poner ahí un un loader para que vean bueno mi gente ahora estoy en la calle Parmel y localicé la casa de José Celso Barbosa y la estructura está completamente ¿verdad? la han modificado perdóname la han conservado la han remodelado respetando el valor arquitectónico tradicional y histórico que tiene y me dicen que hablando aquí con las personas vecinos que aquí él ejerció aquí él nació y ejerció su profesión y siempre se mantuvo aquí pero vamos a continuar por aquí comiendo continuar por aquí porque según la descripción que existe en una de estas dos estructuras era que se hacía el famoso chicharrón volado en una de estas porque es la casa que se conocía como le dije como de Luis el ñoco por favor si alguien tiene más información ¿verdad? que relación a esto y la quieren compartir hoy me encantaría para saber un poquito más de de Bayamón y yo recuerdo cuando iba con los viejitos míos por ahí por la por la número acá en dirección acá nosotros veníamos del área de Canóvanas para acá tú podías ver en todo ese trayecto de la número cuando entrabas a Bayamón el típico carrito este de madera con chicharrón y pan de hogaza pan de cachete como conozcan y eso era obligado que tú tienes que pararte y comprar el chicharrón y pan de hogaza y entonces recuerdo como si fuera ahora mi papá dejaba eso en el carro y esa bolsa se llenaba de aceite y cuando tú abrías el carro allí lo que te hagan una pescosa es chicharrón pero eran cosas de ese momento ese desarrollo de de la familia de los 70 80 por ahí esa era la forma que socializaban hacían sus compras y disfrutaban de lo que tenían en su entorno yo creo que en este momento aunque estamos mucho más modernos y tenemos mucho avance creo que tenemos menos lugares para disfrutar que como habían antes nuevamente nuevamente voy a salir la calle que corté es la calle Martí ahora nuevamente voy a caminar hacia el lado de donde está la plaza y la iglesia para que la vean pues si mi gente Puerto Rico a pie la intención como le he dicho en muchas ocasiones que usted la pase bien disfrute mira aquí tenemos algo interesante están restaurando aquí en la calle Federico dejeto que están restaurando este edificio el museo y entonces miren que estructura más más bonita miren que estructura más bonita me voy a mover aquí porque vi un edificio que es un museo archivo de Bayamundo de Naciones y Documentos Históricos y esto recoge la idiosincrasia de nosotros como como pueblo y la documentan miren ese edificio ahí que interesante y entonces mira mira que interesante las casitas que están en esta área el look que tienen ¿verdad? es antigua miren que bonita esta área aquí miren que bonito este esto ahí esta es la calle de Geto es la que cruza como les comenté detrás de la iglesia la plaza y me voy a ir nuevamente para la plaza bueno seguimos por aquí caminando estamos en la calle Maceo ahora caminando por esta área había mucho sol está clarito pero como que no sabes que en Bayamón llueve todos los días según la canción de Chubito el de Bayamón mi papá era loco con este señor le voy a dar la información de él de Chubito el de Bayamón su nombre y la biografía es otra de las personas que realzaron el ¿verdad? el nombre del pueblo de Bayamón y hay muchos más sumamente interesantes pero estamos aquí reseñando cositas informales y esto no es un documental de la intención de que usted camine conmigo ahí como yo le digo en primera persona un poquito fatigado porque ya llevamos como cuarenta y tantos de minutos caminando me voy a adentrar ahora voy a pasar la la calle Santiago Bebe y voy a ir a a a Barbosa porque allí hay un comercio que se desarrolló para eso de lo early 90 por ahí para los 90 y pasó a ser lo que es ahora perdóneme pasó a ser lo que fue en un momento dado esta área comercial del casco de Bayamud un poquito nublado pero hay buena iluminación todavía y apenas son las vamos a ver qué hora es son las 10 y 37 10 y 37 y ya usted vieron la actividad está movido porque aquí tenemos varios centros comerciales cerca si no me equivoco aquí de frente había una casempeño joyería lleva muchos años es la piedad creo que se llama o se llamaba porque no veo hay ningún tipo de grave no sé si es aquí o un poquito más arriba ah no mírala aquí montepiedad no todavía está en pie gracias papá Dios vamos a verla todavía está mira desde 1963 miren qué curioso 1963 este comercio aquí dando servicios casi empeño y joyería pues mira estoy caminando por aquí por la dejeto para que vean este no voy a entrar por supuesto pero para que vean dónde estamos ubicados en tiempo y espacio y a mano derecha está lo que conocen como el Cantón Moll que fue el que suplantó no suplantó pero ofreció pues este concepto de aire acondicionado centro comercial para atender a toda la gente de Bayamud y ofrece la facilidad de estacionamiento etcétera etcétera entonces pues la gente pues muchos comerciantes se movieron acá y otros pues sucumbieron ante el cambio comercial que hubo estoy cambiando aquí para que vean les voy a sacar aquí un video de la entrada venlo aquí el Cantón Moll a ver si una entradita aquí no me voy a entrar por ahí para adentro pero para que vean más joven esto es ahora el Cantón Moll bueno vamos otra vez para acá y a sudar voy a pasar ahora estoy recorriendo la la ruta que mis viejitos recorrían en esta área este porque quiero verlo llevé desde donde se estacionaban donde caminaban y todo lo que recorrían por esta área y ahora los voy a llevar a un parque está bastante retirado aquí por supuesto no puedo ir a pie porque ese sí que está lejos y se van a aburrir este es un parque que creo que está desde hace muchos años yo me atropecí desde los 50 por ahí pero voy a llegar allá para que sea sorpresa para ustedes y lo vean y sepan porque lo conozco y cuál era la razón de yo de conocer ese parque mire este es el Cantón Mola aquí a otra vista me vayan viendo bueno me voy a mover allá bueno mi gente llegué aquí al parque Robert Junghan y pues lamentablemente está cerrado este parque me trae muchos recuerdos y es bien particular para mí cuando yo apenas era un niño y mis papás venían acá a Bayamón aquí al cruzar la calle los que son mayorcitos así como yo había una tienda que se llama Ballin Town y entonces mi mamá se metía ahí a comprar a mirar etcétera y mi papá me traía aquí a este parque después nos encontrábamos aquí porque ella llegaba y yo estaba todo el día por ahí caminando corriendo los columpios qué pena que esté cerrado me hubiese encantado entrar y darle toda la vuelta este parque está en la 167 y en la parte de atrás está la calle Comerío antes tenía una entrada no sé si actualmente la tienen y tú podías salir a la calle Comerío y avistar aire el parque tiene tanto y tanto mi papá falleció hace muchos años atrás y él jugaba cuando era un niño aquí también por eso la importancia de Bayamón en cuanto a la historia y mi vida etcétera etcétera nada mi gente un video corto de Bayamón espero que lo hayan disfrutado estoy regresando por aquí se me cuida un montón y recuerden Puerto Rico a pie para mi gente de la diáspora los boricuas de aquí de la isla y muchos cariños y abrazos por el apoyo que he tenido en estas últimas semanas de verdad que estoy bien agradecido bien bien agradecido con la acogida y me encanta que comenten en el canal den sus opiniones de verdad que lo agradezco porque me motiva a seguir haciendo lo que estoy haciendo así que mi gente se me cuidan bye